Ruedas en sol, sueñas en dos, una brasilera, oh, una forma entera, oh, you, you, you 19,19 nada normal, nada otra vez. Yo vengo cumple un sueño desde pequeño desde que mi vieja forma ya del estadio, y el día de hoy vengo a alentar a La Crema. muy felices, emocionados, la U lo más grande de mi vida con todo cariño con todo amor vengo a alentar a La U. Super feliz, emocionado. Se cumplió mis años de niño estar con el equipo. Emocionado para ver a la U por supuesto. Bien, 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 contento con toda la explicativa para el día martes Mi nombre es Juan Humberto Quispe, tengo 34 años y vengo de la ciudad de Lima. Uno de mis sueños fue siempre ir al extranjero siguiendo la ruta del campeón en un torneo internacional. Cada vez que puedo, acompaño a la U, sea en provincia o en Lima, y a pesar de que tuve ahora un pequeño accidente, no ha sido impedimento para seguir demostrando este amor incondicional por la crema. Esta experiencia ha sido increíble desde el primer momento. Subir al avión con los jugadores, compartir momentos con el plantel y que el profesor Fossati nos invite a ver el entrenamiento fue algo que los hinchas no olvidaremos. Solo agradecerles que el amor de ustedes para nosotros es fundamental. que los hinchas no tienen otra cosa más linda para hacer, que es lo que queríamos limitar a los hinchas en el mundo. ¡Vamos! 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 Sentimos parte del equipo arengando y haciendo sentir nuestro apoyo incondicional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!